Las expresiones religiosas de los jugadores Y también de las gentes que están en los estadios Para mí lo que me indica es que reconocen que los logros no nada más son humanos Que alguien meta un gol, se emocione, que levante su mirada al cielo, que se persigne Pues está ante todo indicando que lo que ha conseguido es también, gracias a Dios Sí, es una tradición que lo visten aquí en la parroquia Para que, pues yo creo que gane la selección No creo, sino que siempre están ahí puestos a, siempre ubicados a que juegue bien la selección Pues yo creo que me dejaba preparar tu vida No sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía No sabía No sabía